La Diputación de Córdoba cometerá de forma inminente actuaciones para dar una solución estructural y definitiva al problema del agua en el norte de la provincia. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado en rueda de prensa sobre las primeras actuaciones urgentes que se van a poner en marcha de cara a plantear soluciones definitivas y estructurales a la situación que sufre la zona norte en materia de agua. Así lo ha explicado Fuentes, quien ha aprovechado su intervención para agradecer la disposición de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y el trabajo que han venido realizando tanto los técnicos de la Junta como los de Enproaxa. Vamos a plantear soluciones técnicas comprometidas en el tiempo y presupuestariamente ciertas. De ahí los seis meses de ejecución de los proyectos que ha dicho Gabriel y los cuatro millones que pone encima de la mesa la Junta de Andalucía de manera inmediata para hacer las obras por emergencia. El máximo representante de la institución provincial ha reiterado que se van a implementar una serie de medidas para que en un plazo corto de no más de seis meses y con una inversión por parte de la Junta de cuatro millones de euros se dé una solución integral a este problema, que pasa también por adquirir una potabilizadora de última generación. Luego, primero, potabilizadora de última generación, con medida de choque anunciada en seis meses, cuatro millones de euros, primera fase. Segundo objetivo, irrenunciable de ese trasvase que se tiene que realizar para complementar todo lo que es esa cuenca y podamos garantizar que en un momento difícil se trasvase agua a Sierra Boyera. Y tercero, lo que ha dicho también Adolfo, compromiso de la Junta de Andalucía, la conexión, la colada, Sierra Boyera, pendiente de manera inmediata de publicación de la licitación del proyecto. Gabriel Benítez, técnico de Emproasá, ha sido el encargado de detallar las cuatro medidas que se pondrán en marcha por parte de la empresa provincial y con financiación de la Junta, siendo la primera a actuar en el foco del problema el propio embalse de la colada, debido a la importante cantidad de materia orgánica y a la consecuente producción de algas. Se propone la instalación de unos equipos de ultrasonido que lo que hacen es que eliminan la capa externa del alga y hacen que no crezca. Una vez que hagamos eso, tenemos que seguir preparando el agua para su tratamiento. Y eso lo vamos a hacer como se hace en todos lados y como se hace ahora mismo en Sierra Boyera, con oxidación del agua. Posteriormente se llevará a la etapa de Sierra Boyera, donde para tratar el crecimiento algar que se produce en la planta, se propone la cobertura de todos los recintos de la misma, evitando la proliferación de algas que se viene dando hasta el momento, lo que sería la tercera actuación. ¿Qué problemas tenemos más? Pues como es un agua que tiene una hiper-eutrofización, en la propia planta de tratamiento se produce un crecimiento algar. Nuestra propuesta es proceder a la cobertura de todos los recintos de la planta. Finalmente, según el técnico de Emprovasa, se utilizará un sistema novedoso de flotación para eliminar las algas que pudieran persistir. Y hay una cuarta medida, que es a la llegada a la etapa, una vez que hemos eliminado las algas en el embalse de la colada, que hemos oxidado la materia coloidal en el cuartanero y que nos la hemos traído a la planta, vamos a eliminar estas algas que quedan, o lo poco que pueda quedar de estas algas y de la materia coloidal, por medio de un sistema novedoso, vamos, ya se está implementando en muchos sitios de flotación. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, ha hecho referencia a la eminente licitación de la conexión de la colada con Sierra Boyera, con un total de 11 millones de euros, a los que se suman los 15 proyectos de depuración que por valor de 42,3 millones de euros, la Junta está desarrollando en el Guadiato y los Pedroches. Hemos actualizado y adaptado el proyecto definitivo de la conexión de la colada con Sierra Boyera, tras el abandono que tuvo en el año 2009 y su licitación es inminente, 11 millones de euros. Nos comprometimos, y aquí estamos, con la Diputación de Córdoba a financiar la depuración del agua que llega al grifo de 80.000 vecinos del norte de la provincia y hoy presentamos esta actuación por valor de 4 millones de euros. Y, además, la Junta de Andalucía, al auxilio de la Administración competente, la Administración local, está actuando, tanto en el Guadiato con los Pedroches, impulsando 15 proyectos de depuración por 42,3 millones de euros. Es decir, estamos poniendo más de 46 millones de euros en la zona norte, en la Junta de Andalucía, para esa depuración de agua, en infraestructura hidráulica. Insisto que creo que es una cifra importante. Gracias.